Y con suerte es 20 minutos, ¿qué crees que tú le digas? 20 minutos limpios. Increíble, el pelota que pica en el área mayor se la lleva a Costa Acevedo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El derriste Acevedo! Acevedo, Luis Acevedo, el 9. Y un 9 tenía que abrir el marcador esta mañana. No se veía por ningún lado. Falló y por el centro. La saga de Defensor hasta que entró con zancada larga frontal. Disparó abajo de pierna derecha dejando sin asunto. Y a mitad de camino el arquero Rossi. Se pone a ganar Rentista, lo gritan. Aquí en la tribuna principal con los puños crispados. Los hinchas del Rojo ganan Rentistas ante Defensor 1 a 0. ¡Golazo de Luis Acevedo! Cuando el partido no salía por ningún lado, cuando lo había hecho por momentos con intenciones el Violeta, gana el Rojo en el cierre del vertiempo. Pone el primero por parte de Acevedo. Una jugada hermosa de la costa. Y la culmina Acevedo dejando sin asunto a Rossi. Gana el Rojo aquí en su casa. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, ahora va a cambiar esta historia.